Estoy con mi prima Maribel, que hoy se va a hacer pasar por mi prima y por mi ex. ¿Crees que sea tóxica mi novia o no? Yo creo que sí. No sé cómo explicarte que el... ¿Cómo explicarme? No, es que el carro no prendió, se quedó sin gasolina y pues no quiso arrancar. ¿Para qué se pudo arrancar? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Para qué le invitaste? O sea, se suponía que era de amigos cercanos, de nosotros. Como invitar con gente que no va. Robo, porfa, cuídala. Sí. Es que como somos muy unidos por eso. A ver, disculpa, yo soy tu novia y me tienes que dar en el lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. ¡Hey, qué ruido de play! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video súper viral. Y aquí estamos a gusto, tranquilito. Estoy con mi prima Maribel, que... Bueno, hoy se va a hacer pasar por mi prima y por mi ex. Muy bien. A ver cómo sale. Bueno, Kenny anda haciendo unas cositas y ahorita va a llegar. Entonces, yo estoy aquí esperándola en la alberca. Estoy tranquilón acá, tomándome algo y pues... ¿Te enojarías tú si encuentras a tu novio así con él? Yo creo que sí. ¿Sin que sepas quién es? Sí, así es. ¿Te lo bofotearías o a quién harías? Una aventadita al agua, ¿por qué no? Sí, ¿crees que sea tóxica a mi novia o no? Yo creo que sí. Así es que quédense en este video, please, que se va a poner algo bello. Porque medio estamos grabando aquí en Morelia, Michoacán, en el Hotel Best Western. Para que no se despeguen. ¡Halados, please! ¡Ánimo! A ver qué va a pasar. ¿Qué es que se ponga alguien tóxica? Yo creo que sí. Es que no pasé. Ay, cabrón, ahí viene. No manches. Aguanta. Ok. Este, hola, amor. Hola. ¿Te olvidó que tienes que pasar por aquí? Ah, no, es que... Hola, ¿te quieres sentar? Siéntate. Ah, no, amor, es que... Gracias. Ah, no, pues no sé cómo explicarte que el... ¿Cómo explicarme? No, es que el carro no prendió, se quedó sin gasolina y pues no quiso arrancar. Ah, ¿pero para qué se pudo arrancar? Ah, no, me vine... ¿O cómo? Me vine en Didi. Ah. Sí, me vine en Didi. ¿Y no pudiste pasar por mí? Ah, no, pues es que... Me salía más caro, pues como... Te estás hablando muy acelerado y muy nervioso, ¿no? No, todo bien, no, no, no. ¿Y qué? ¿No me empiezas a presentar? Sí, no, todo bien. Ah, te la presento. Ella se llama Kenia Valenzuela. Sí. Este, te presento a Eli. O sea, nada, soy Kenia. Bueno, Valenzuela, se ha pedido a Valenzuela de Kenia. ¡Qué lindo! Tiene un apellido muy bonito, ¿no? Ya tú sabes, como acá, de otro lado, pero... Sí, claro. Me imagino. ¿Todo bien, no? Hace mucho calor, ¿no? Igual. ¿Tú no tienes calor? A mí me dio mucho calor. Sí, sí, hace un poquito calor, pero... Hace mucho calor. La mente está muy tensa, ¿no? Sí, es que estamos platicando de la comida favorita de Enya. ¿Cuál es su comida? ¿Ten interesado estás en su comida? ¿Cómo? Disculpa. Ah, sí, pues quería saber qué comida. Es que es modelo. Ajá. Ah, es modelo y yo me la conozco. No, pues es que la conozco desde hace mucho, pues. Es modelo y ya ves que hace tiempo, pues, andaba en eso del modelo. Ah, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos conocemos ya desde hace tiempo. Sus papás se conocen con mis papás y de hecho han hecho algunos negocios y... Sí, su mamá es súper linda, te lo juro. Cállate. No, tu mamá también es de buenísima onda. Sí. No, espera. Aunque el piso esté parejo, hay niveles. Sin tú y yo no somos iguales. Pero... Mira, pequeña, relájate, pues. ¿Vamos a acostumar? ¿Eh? O sea, la vas a defender. No, pero es que yo la conozco desde mucho tiempo, ¿sí o no? Ya, tenemos demasiado tiempo. Sí. No, la conozco. No, me estoy refiriendo a ti. Bueno, como que no quiero señalar mala onda, ¿sí? O sea, espero lo comprendas y lo captes, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? O sea, ¿para qué la invitaste? O sea, suponía ya de amigos cercanos, de nosotros, como para invitar gente que no va. Es que ella es muy cercana a mí, pues. Ella sabes, ¿no? Como gente en pelucita. No, pero ella no es pelucita. Ella es modelo y de hecho es reconocida en Guadalajara. O sea, no es reconocida. ¿Y en su casa la conoce? Porque de conocida no tiene nada. No, sí, de hecho todavía sigues viviendo en la casa de hace 10 años. Sí, ya, ya tengo tiempo. No maches, ya te cambiaste. No, sigo ahí. Pero, ¿sigues ahí? Sí, con todos los de ahí, los de vecindario. Es que me acuerdo que tus papás me dijeron que se iban a cambiar a otro lugar. No, ya tengo tiempo ahí viviendo. Donde tú ya sabes dónde. Sí, sí, sí. Y tu papá sigue con los negocios, don Nino. Sí. Ay, ya me murió tu historia. Bueno, creo que no estábamos hablando contigo. Estábamos hablando Rodo y yo. Ay, pero discúlpame. A ver, como no te presento bien, yo soy su novia, ¿ok? Y yo vine porque no reunimos. Aquí la única que estorba era esto. Pues de novia no tienes nada. Bueno, no te ves. ¿Ah, no te bebes? No, no te ves como que tengas nada. No es ir al oculista, ¿no? Como que para ir a ver, que te chequen la vista. Como que andas medio seco. No, 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 no la hagas a ti, por favor. Tranquila, no le hagas caso. Ya andan sus días y... Anda mis días. Andan sus días y como que se le agorta la hormona y tú ya sabes, ¿no? Sí se ve. Pero tú ya nos podemos divertir, no te preocupes. Sí, de hecho, más. ¿Tú quién te invitó? O sea, no seas tan igual. En un rato vienen mis amigos y qué oso y qué vergüenza que me vayan a ir contigo. Yo la invité. Pues oye, es modelo y la conozco desde hace mucho tiempo. Pues imagínate que me vean con una modelo y contigo pues estaré chino. ¿Me pediste que la invitaras? No, pues es que yo no te tengo que pedir permiso. Si yo voy a pagar la fiesta. ¿Tú me vas a pagar? Yo no la iba, la voy a pagar. Óylo, ya se dio los créditos. Pues claro, pues tú crees que no puedo. ¿Estás de acuerdo, no? El que paga manda. El que paga manda, amiga. Sí, óyeme. Ya te dije, no seas igualada, no somos amigos. Ay, ya X contigo, andas muy celosita, ¿no? Cállate, no te hable. X. Te decía Rodo. ¿Te acuerdas cuando nos metíamos al clóset y teníamos nuestra casita? Hacíamos como que... Éramos muy unidos, ¿no? X, no hablo contigo. Te decía, éramos muy unidos. Éramos uno, dos. Ay, sí, qué linda. Y nuestros papás allá abajo, ¿no? Platicando y nosotros allá volando la imaginación. Y no, sí. Ay, volando la imaginación. Sí, la echamos a volar. Ay, sí, ¿verdad? Muy buena imaginación, ¿eh? Sí, no, muy buena imaginación. Éramos muy buenos en eso, ¿eh? Me encantaba. Qué buenos tiempos. Oye, porque ya está de más, ¿no? No, ¿cuándo te vas a ir? O sea, porque digo que se te está haciendo tarde. No sé qué es lo que pasa con tu camión. No, pero ella se va a quedar aquí. Ah, ¿se va a quedar? Sí, obvio. Es que sus papás me la encargaron, entonces... Pues dale llamando, ¿eh? Porque creo que la guardería ya tiene que cerrar. No, es que sus papás me quieren mucho. Y me la encargaron y me dijeron, oye, Rodo, porfa, cuídala. Sí. Es que como somos muy unidos por eso... A ver, disculpa, yo soy tu novia y me tienes que dar en el lugar. ¿Estás de acuerdo? Sí, por eso, pero es que... Ajá, ¿y qué? Y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces. ¿Sí o no? O sea, ni hablarla cuando estábamos más chiquillos que tantas cosas hacíamos. Éramos muy chiquitos. O sea, teníamos mucho. Sí. Mucho de novedad. Hacíamos de todo, ¿no? Se enojaba todo el mundo con nosotros. Jugábamos, brincábamos. Sobre todo te gustaba brincar mucho, me acuerdo. Sí, así, así estuvo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Ey, ey, es mi prima! Es mi prima, espérate, no. ¿De dónde salió si ya la conozco? ¡Ey, es mi prima! ¿Qué te pasa? Es mi prima, es mi prima, por eso nunca te dije que era nada de mí. Es mi prima, no la conoces. Esa es la prima que te dije de Guadalajara. Es mi prima, ay, amor, eres bien... Tóxica, ahora está con mi familia, ¿de? O sea, ¿es en serio? Aguas, aguas, aguas. O sea, ¿es en serio? Es mi prima. No vas a ser pesado. No manches, me aventaste todo. O sea, neta, no le paras ni con mi familia con tu toxicidad. Me dijiste que ibas a traer a tu prima, no me dijiste. Pues es que era una sorpresa. Yo te había dicho que la ibas a conocer después de Guadalajara y le dije a mi prima, es muy tóxica. ¿Por qué es la que llegue a este punto? ¿Por qué no me la pasaste? Necesito un principio con tu prima. Pues porque te quería jugar una pequeña broma, entonces quería ver a ver si te ponías media exoticona, pero... Si ya me conoces. Pues por eso, pero mi prima no me creía que eras tóxica, ella nada más pensaba que en los videos y todo eso. Y le dije, no, te apuesto que si le hacemos una broma va a salir bien tóxica. ¿Eh? ¿Dónde salen las cámaras? No te creo, ¿eh? Pues escondidas, por allá hay una. Allá hay una, por allá escondida en un árbol. ¡Hola, Kania! Acá estamos, detrás del árbol. También Isaac lo inventó. Sí, allá está detrás del árbol. Allá está detrás del árbol y tú que me mojaste, te voy a mojar también. Ya, prima, siéntate. Ya, siéntate, aguadar. ¿Sabes cómo soy? De tu hombre, soy de Catebrea. Te hubieras dicho que era tu prima. Pues es que era una sorpresa, nomás. ¿Qué tiene de malo? Ay, ya, prima, venga, abrazo grupal. Abrazo grupal. Abrazo grupal. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien jugado. No se enoje y ya. Bueno, ya sigamos con el momento romántico. Creo que ya le bajó un poquito a la toxicidad, pero sí fue muy tóxico. Pero es que no inventes, o sea, ni me dices que viene tu prima, ni no me avisas ni nada, luego no pasas por mí. O sea, ¿qué pretendías que yo pensara? ¿Qué sentiste con la historia del clóset? De la imaginación y... No, pues me volé de la imaginación a otro lado. Ella brincaba mucho, y... No, sentí muchísimo coraje, muchísima ira, muchísima impotencia y neta, no te lo has acabado si no me lo has dicho que era tu prima. Ya ves, amor, por eso te tienes que esperar a escuchar la historia completa y no abalanzarte como una buena tóxica. Mira, ya es más, ya vámonos porque yo ya tengo hambre y ya con este coraje ahora me estás haciendo tú enojar a mí. Ya, vámonos porque ya tengo hambre. Nos vemos en un nuevo video. Ya saben, activan la campanita de notificaciones, suscríbanse a mi canal, revienten ese botón, síganme en mi Instagram, Rodolfo Villanueva Oficial, Genia Valenzuela y pronto para llegar al millón de suscriptores y comparte en todas las historias, también en mi TikTok y en todos lados. Nos vemos que este video estuvo algo bello para el camello desde... Muy tenso. Morelia, Michoacán. ¡Halaos, ples!